Los humanos y animales hemos compartido enfermedades desde casi el comienzo de nuestras sociedades. En los textos jurídicos de la antigua ciudad sumeria de Shuna, fundada en el siglo XXI a.C., los historiadores han encontrado referencias a unas indemnizaciones que los dueños de los perros debían pagar a los familiares de las personas que muriesen por una extraña enfermedad, contraída por el mordisco del animal. Un dato sin relevancia si no fuese porque tres siglos después, grabada en el código de Hammurabi, se recoge una maldición de síntomas similares a la enfermedad de Shuna. Así sucesivamente a lo largo de la historia han ido apareciendo cada vez más referencias a ese extraño mal. Pasó con la rabia, la leishmaniosis cutánea o la triquinelosis, que nos han acompañado a lo largo de nuestra evolución y que curiosamente presentan un llamativo punto en común. Todas ellas tienen su origen en los animales. A este fenómeno se le llama zoonosis, que no es otra cosa que una enfermedad infecciosa que ha sido transmitida de un animal a humanos, tal y como lo expone la Organización Mundial de la Salud. Varios estudios y diversas instituciones apuntan que la zoonosis representa más del 60% de los patógenos humanos conocidos y son responsables de al menos 2.400 millones de casos de enfermedades y de 2.200.000 muertes al año, sobre todo registradas en las regiones más desfavorecidas del mundo.